Hola, esto es Gramática de Investigación. Hoy veremos las construcciones verbales pronominales y el signo de cuasi-reflejo. Los pronombres que acompañan a los verbos en estas construcciones son me, primera persona del singular, te, segunda persona del singular, se, tercera persona del singular, nos, primera persona del plural, os, segunda persona del plural y se, tercera persona del plural. Por lo general los acompañan en forma proclítica, delante del verbo, por ejemplo, te quiero. Pero también pueden aparecer en forma enclítica, perdoname. Las funciones que pueden cumplir son objeto directo, objeto indirecto, signo de cuasi-reflejo. Las construcciones pueden ser de persona divergente o de persona coincidente. De persona divergente, verbo y pronombre están en diferente persona. Por ejemplo, me duele la pierna. Me, primera persona del singular, se opone a duele, tercera persona del singular. Aquí la función del pronombre puede ser objeto directo u objeto indirecto, pero nunca puede ser un signo de cuasi-reflejo. Para saber si es objeto directo u objeto indirecto, tenemos que hacer la prueba de cambiar el pronombre por lo o le. En este caso el pronombre es objeto indirecto, porque al hacer el reemplazo nos queda, le duele la cabeza. Si el verbo ya tiene objeto directo, el pronombre es siempre objeto indirecto. Por ejemplo, me compré un auto. Y lo primero que tenemos que hacer es ver si el verbo y el pronombre coinciden en persona y en número o no. Así descartamos la función de signo de cuasi-reflejo. De persona coincidente. Verbo y pronombre coinciden en persona y número. Construcciones reflejas. El sujeto es a la vez objeto de la acción que realiza. La función del pronombre es objeto directo u objeto indirecto. Reflejas puras. El sujeto es el objeto de su propia acción. Para identificarlo podemos agregar el refuerzo reflexivo a mí mismo, o a vos mismo, o a él mismo, a sí mismo, etc. La función del pronombre es objeto directo u objeto indirecto. Si el refuerzo está expreso, cumplen la misma función que el pronombre. El objeto directo o el objeto indirecto van a estar duplicados. Por ejemplo, yo me peino. En donde peino va a ser el núcleo verbal del predicado verbal simple, concordando con yo, sujeto expreso simple, y me va a ser el objeto directo. Recíprocas. El sujeto es siempre plural. La acción que realiza uno recae sobre el otro y viceversa. Estas construcciones solo se forman con los pronombres plurales nos, os y se. Se reconocen agregando un intensificador, uno al otro o mutuamente. Si el intensificador está expreso, cumple la función de circunstancial intensificador. La función del pronombre es objeto directo u objeto indirecto. Por ejemplo, Pilar y Clara se prestan los apuntes. Prestan va a ser el núcleo verbal, el predicado verbal simple, concordando con Pilar y Clara, que va a ser el sujeto. Los apuntes, el objeto directo. Los, como modificador, apuntes núcleo. Y C va a ser el objeto indirecto. Construcciones cuasi reflejas. La acción que realiza el sujeto no recae sobre ningún objeto. De toda persona. Pueden estar en cualquier persona y número. Por ejemplo, yo me despierto, tú te despiertas, vos te despertás, él se despierta, nosotros nos despertamos, vosotros os despertáis, ustedes se despiertan, ellos se despiertan. En este caso, no se agrega a la construcción ningún refuerzo. No se puede decir, yo me despierto a mí mismo. O un intensificador, ellos se despiertan uno al otro. La función del pronombre es signo de cuasi reflejo. Las construcciones cuasi reflejas suelen aparecer con verbos que indican movimiento. Irse, levantarse, caerse, moverse, resbalarse, tropezarse, estado interior, sentirse, alegrarse, entusiasmarse, entristecerse, cambio de estado, congelarse, derretirse, casarse, divorciarse, despertarse. Por ejemplo, Juan se durmió a la noche, en donde durmió va a ser el verbo núcleo del predicado verbal, concordando con Juan, sujeto expreso simple, a la noche, complemento circunstancial de tiempo, a como anexo subordinante, la noche, término, la, modificador directo, noche, núcleo. Y C va a ser el signo de cuasi reflejo. Solo de tercera persona, son construcciones que se forman únicamente con el pronombre se. Construcciones con sujeto, son construcciones bimembres con el verbo en tercera persona del singular o del plural. Con objeto indirecto obligatorio, el pronombre se aparece delante de un pronombre personal en función de objeto indirecto. Me, te, le, nos, os, les. La función del se es de signo de cuasi reflejo. Por ejemplo, se me ocurrió una idea, en donde ocurrió va a ser el núcleo verbal, el predicado verbal simple, concordando con una idea, que es el sujeto expreso simple. Me como objeto indirecto, y se como signo de cuasi reflejo. Pasiva con se, o pasiva cuasi refleja. En este caso, al igual que en la voz pasiva con frase verbal de ser más participio, el sujeto no realiza la acción del verbo. Pero en lugar de la frase verbal, el verbo está en voz activa, precedido por el pronombre se, y no hay agente. Por ejemplo, se ven sus obras, en donde ven va a ser el núcleo verbal del predicado verbal simple, sus obras, sujeto expreso simple, sus modificador directo, obras, núcleo, y se va a ser el signo de cuasi reflejo pasivo. Reconocemos que sus obras es el sujeto, porque si pasamos el verbo al singular, ve, la construcción nominal se modifica junto con él, pasa a ser su obra. Pero las obras no realizan la acción de ver, sino que la reciben. Hay alguien que ve las obras. Además, podemos transformar el se ven en son vistas, frase verbal de voz pasiva. Otra forma de reconocerlas es agregando un sujeto imaginario que concuerde con el verbo. En este caso, ellos. Si hacemos esto, el se desaparece y el sujeto se transforma en objeto directo. Ellos ven sus obras. Construcciones sin sujeto. Son construcciones unimembres que llevan el verbo únicamente en tercera persona del singular. Por ejemplo, se escucha a todos. En donde escucha va a ser el verbo núcleo con objeto directo, a todos, a como nexo subordinante, todos, término. Y el se va a ser el signo de cuasi reflejo impersonal. En este caso, no podemos encontrar un sujeto que realice la acción. La expresión se escucha se refiere a una generalidad. La oración es unimembre. Si agregamos un sujeto imaginario que concuerde con el verbo, en este caso, una tercera persona del singular, por ejemplo, ella, el se, desaparece. Ella escucha a todos. Además, si intentamos pasarlo al plural, nos queda una estructura sin sentido. Se escuchan a todos. Ahora un amigo nos dará un resumen. Hola amigos, gracias Clara por el pase de tanto tiempo. Veremos un pequeño resumen de lo que fue construcciones verbales pronominales. En primer lugar, tenemos de persona divergente, que puede ser objeto directo u objeto indirecto. Por ejemplo, me hablo. B. Persona coincidente. En este caso, tenemos grupos. El primero, reflejas puras, donde será objeto directo u objeto indirecto. Por ejemplo, me peino. Y admiten el intensificador a sí mismo. Como recíprocas, pueden ser objeto directo u objeto indirecto. Por ejemplo, nos saludamos. En este caso, admiten el intensificador recíprocamente. Por tercer lugar, tenemos el signo de cuasi reflejo de toda persona. Por ejemplo, se cayó. Aquí tenemos que tener en cuenta los verbos de movimiento, estado interior o cambio de estado. Luego, el signo de cuasi reflejo solo en tercera persona. Con objeto indirecto obligatorio, por ejemplo, se decayó. Con el signo de cuasi reflejo pasivo, se vende en casas. Y por último, el signo de cuasi reflejo impersonal. Se dice eso. Gracias Clarita, con esto termino. Bueno, esto fue todo por hoy en Gramática de Investigación. Nos vemos hasta la próxima.